Por mayoría de votos, el Cabildo de Puebla aprobó una línea de crédito por 300 millones de pesos para invertir en seguridad pública, pavimentación y equipo urbano. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se cometen menos delitos cuando mejora la situación económica general. Además, es posible prevenir la delincuencia eficazmente a la vez que se cubren las necesidades de infraestructura de las comunidades municipales, pero únicamente si los proyectos de infraestructura y empleo son incluyentes y mejoran las perspectivas económicas de las personas con menos recursos. Durante la sesión extraordinaria, cuatro regidores del Partido Revolucionario Institucional rechazaron la propuesta y afirmaron que hubo modificaciones al dictamen. Además, aseguraron que incumple con el propósito original, que era invertir más en materia de seguridad. Por su parte, el presidente municipal, Luis Banxerrato, reiteró que el dinero será utilizado para cubrir las carencias que tiene la capital poblana en materia de seguridad. ¿Qué certeza tenemos de que el dictamen no altere sustancialmente lo acordado en comisiones? Pues básicamente, lo que se acorda es la Comisión de Infraestructura, en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Hacienda, con la presencia de los presidentes que están aquí en esta mesa y varias de las regidoras y regidores de todas las fracciones de los partidos. Es literalmente lo que estamos aprobando, es decir, acordamos definir aquí los proyectos, los montos y los métodos de financiamiento. De los 300 millones de pesos, 180 serán destinados a Infraestructura y 120 a Seguridad Pública. En este sentido, la pavimentación mejora la seguridad pública, pues facilita el acceso a las patrullas, cuerpos de emergencia, servicios públicos y comerciales. También la pavimentación favorece la movilidad vial de vehículos, así como de personas, reduciendo incidentes en los traslados, acorta la distancia entre las colonias que cuentan con todos los servicios y aquellas que tienen grandes necesidades. Una vez que la línea fue aprobada, la Secretaría de Finanzas otorgará su aval y se buscarán cinco propuestas bancarias para elegir la que cobre menos interés por el crédito. La deuda deberá pagarse antes de que termine la actual administración municipal, es decir, del 14 de octubre del 2018. Con imágenes de José Luis Cortés, Joal y González, Azteca Noticias.